¡Viva México! Un mundo que se pueda comparar Con mi México querido Porque es único en verdad Con la sangre de sus hombres Pudo México llegar A ser ante el mundo entero Un país de libertad Para México no existen Ni tirano ni opresión Somos libres como el viento El destino lo marcó Ay, México mío Cómo te adora mi corazón Ay, qué orgullo siento De haber nacido bajo tu sol ¡Y no es mentira! ¡Ay! ¡Que viva México! Las mujeres mexicanas No se besan con cualquiera Y su vida solo entregan Al que es dueño De su amor Cuando empeña un mexicano La palabra o el honor Es capaz de dar la vida Por cumplir como el mejor En mi tierra mexicana Todo mundo es bienvenido Para todos hay cariños Y lo saben Estimar Por la buena el mexicano Es amigo verdadero Pero en cambio por la mala No se tienta el corazón Ay, México mío Cómo te adora mi corazón Ay, qué orgullo siento De haber nacido bajo tu sol No se tienten cien Y lo que ocurra O sea, qué orgullo siento Lo que ocurra No se tutule No se atreva